La lista de espera quirúrgica en el hospital El Bierzo se redujo en cuatro días y queda según la información ofrecida hoy por la Consejería de Sanidad en 156. Son 33 días más que la demora media para ser intervenido en un hospital de Castilla y León, establecida en el cuarto trimestre del año en 123 días. La lista de espera se redujo en 722 personas, 704 en el área de oftalmología que deja ahora a 331 pacientes en lista de espera. El hospital El Bierzo es el tercero de Castilla y León por detrás de los de Salamanca y Burgos con la demora más amplia para ser intervenido. Bienvenidos a las noticias de la Ocho Bierzo en esta jornada de viernes 13 de enero en la que el Pleno del Consejo Comarcal dio cuenta de la renuncia de Junior Rodríguez, lo que deja abierto para que en la próxima sesión de la institución supramunicipal tome posesión como consejero comarcal Samuel Martínez, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carracedelo. Una jornada en la que también el sindicato FIA-UGT le ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transición la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Fin de la Minería que no se reúne desde junio de 2022. Vamos ahora con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. La plataforma Bierzo ya llama a la participación en la concentración en defensa de las torres y chimeneas de la central de Cubillos que se va a celebrar el domingo a las 12 de la mañana. Comisiones Obreras y UGT reclama a las administraciones inversiones en 2023 que permitan que el Bierzo tenga alguna oportunidad y detenga la sangría poblacional que sufre. UGT y Comisiones Obreras lamentan la nula apuesta por los polígonos del Bierzo, lo que contrasta con el desarrollo del de Villadangos. A lo largo de 2022 más de 23.000 personas disfrutaron de la fábrica de luz, Museo de la Energía, lo que representa un incremento del 20% sobre el año anterior. El museo programa cinco exposiciones temporales, dos novedosas para este año relacionadas con la ciencia, la biología y la minería. En Página de Deportes hablaremos de la deportiva que ya está en Tenerife desde la noche de ayer. Mañana se enfrenta a un equipo al que puede superar en la clasificación. En caso de ganar ese partido se veía un importante balón de oxígeno para los blanqueazules de cara, a seguir reforzando la confianza en la permanencia en la categoría. Y desafío para Benvibre Hockey Club que retoma mañana la competición después del parón por vacaciones. Frente al segundo clasificado de la Hockey Liga Plata, el Alco Vendas, las madrileñas, están cuatro puntos por debajo de las de Carlos Figueroa, por lo que están ante un complejo partido. Y en lo meteorológico, anuncia la EMED, para la jornada de mañana cielo cubierto, nubes bajas, no se descartan precipitaciones, sobre todo en la montaña, una nubosidad que tendería a disminuir conforme avanzara la jornada. De nuevo, probables bancos de niebla que en algunos lugares pueden ser persistentes temperaturas en ascenso y heladas débiles dispersas con viento del suroeste. La Consejería de Sanidad publica los datos sobre la lista de espera quirúrgica en Castilleilo. Una lista que se reduce en cuatro días en el Hospital El Bierzo que descuenta en el trimestre, en el último trimestre del año, 704 pacientes del servicio de oftalmología. En total esperan ahora para ser intervenidos en este centro 2.883 personas. El Hospital El Bierzo es el tercero de Castilla y León con la lista de espera más alta. Los 156 días de media para ser intervenido solo la superan los hospitales de Salamanca con 166 días y el de Burgos con 163. La lista de espera quirúrgica en el hospital se redujo en el último trimestre en la comarca en cuatro días y queda, según la información publicada por la Consejería de Sanidad, en esos 156. Son 33 días más que la demora media para ser intervenido en un hospital de Castilla y León, que está establecida en el cuarto trimestre de 2022 en 123 días. La lista de espera se redujo en 722 personas, 704 en el área de oftalmología que deja ahora a 331 pacientes en lista de espera. Ahora esperan para ser operados en el Hospital El Bierzo 2.883 personas. 1.182 tienen una demora de hasta 90 días, 693 hasta 180 días, 737 hasta un año y 271 superan el año. El servicio que más pacientes acumula es el de traumatología con 1.071 y le sigue el de cirugía general y aparato digestivo con 742. La plataforma Bierzo ya llama a la participación en la concentración en defensa de las torres y chimeneas de la central de Cubillos, que se va a celebrar el domingo a partir de las 12 de la mañana en la plaza Lazurtegui de Ponferrada. El colectivo trabaja en la presentación de un recurso contra la decisión de la Junta de Castilla y León de cerrar el expediente para la encuación del BIC de esos elementos a proteger en la central térmica de Cubillos. No se rinde la plataforma Bierzo ya que anuncia un recurso en la propia Junta contra la decisión de archivar el expediente para declarar BIC, las torres y chimeneas de Compostilla 2. El único paso que tenemos a seguir después de la concentración del domingo es el recurso de alzada. Un recurso de alzada que realmente va a ir un poco hueco, digamos. La plataforma lamenta el poco tiempo que dispone para hacerlo efectivo. Pues tenemos hasta el día 27 porque, fíjate, es una cosa muy, digamos, hecha con nocturnidad porque a nosotros nos mandan la notificación el día 30 de diciembre, un viernes. Entonces tenemos sábado, domingo y lunes que no podemos hacer absolutamente nada. Y hicimos, digamos, el escrito para tener esos documentos el día 3. Y tenemos hasta el día 29. Pero fíjate, el 29 es domingo, qué casualidad, y el 28 es sábado. O sea que tenemos hasta el 27. Total que en vez de en 30 días tenemos 23. De no prosperar asegura que se plantea iniciar una batalla legal. Después del recurso de alzada estamos valorando en llevarlo, como bien dices, el caso de los tribunales. Bierzo ya llama a los ciudadanos a participar en la concentración programada para la mañana del domingo desde las 12 en la plaza Lazurtegui de Ponferrada. La 8 Bierzo también ha querido pulsar la opinión de la calle y conocer qué piensan algunos ciudadanos sobre el desmantelamiento de la central y la preservación de algunos de sus elementos. De Molero conservar las torres de la antigua central térmica de Cubillos del SIL es la gran disyuntiva a la que se enfrentan diversas personalidades y grupos políticos. Un capítulo que se prolonga en el tiempo. Que si digo, que si dije. Un pasito para adelante y otro para atrás. Y la conclusión sigue estando en el aire. Todo puede ser. Pero, ¿qué opina el pueblo? Muchos consideran que las torres deberían permanecer en pie como patrimonio industrial y cultural. Que le tengan en pie a un recuerdo para el futuro. Tenía que pensar algo para hacer algo con ellas. Porque tirar es muy fácil, pero al momento que se derriben, luego me he vuelto atrás. Mi opinión es que lo conservan bien. Es patrimonio de la ciudad de siempre. Me gustaría que eso se conservara, que no lo derribaran. Sin embargo, también hay quien opina que su mantenimiento supone demasiado coste. La reminiscencia del pasado podría estar bonita, pero hace falta dinero para mantenerlas. Si se hiciera cargo la empresa privada, sí que se podría mantener. Pero claro, el problema es que al declararlo bien de interés cultural va a repercutir en lo que es patrimonio. Y patrimonio al final lo pagamos todos con nuestros impuestos. Del pasado tampoco se vive. Lo que deberían era montar algo distinto y poder seguir para adelante. La comarca le hace falta. Si algo queda claro es que, ya sea en el plano político o a pie de calle, el debate está servido. Comisiones Obreras y UGT reclaman a las administraciones inversiones en 2023 que permitan que el Bierzo tenga alguna oportunidad y detenga la sangría poblacional que sufre. Los sindicatos lamentan la nula apuesta por los polígonos del Bierzo, lo que contrasta con el desarrollo de zonas industriales como la de Villadangos. UGT y Comisiones Obreras llaman la atención sobre la reducción del paro en el Bierzo en 2022. Lo que realmente los datos que se manejan es que la población joven está yéndose de la comarca por falta de expectativas, por falta de futuro, en lo cual el paro está bajando, pero no es por creación de empleo estable y de calidad, sino que es porque, entre otras cosas, porque la gente, la gente joven sobre todo, se está yendo a la comarca. Por eso tienen claro que se deben centrar en reclamar a las administraciones, una vez más, inversiones que faciliten el asentamiento de empresas. Las conexiones, sobre todo en infraestructuras, que creemos que son vitales para reactivar una zona como es la comarca del Bierzo y seguir luchando por fijar empresas, población y que la industria que esté se siga manteniendo. UGT y Comisiones Obreras temen que volverá en 2023 la eterna batería de promesas al tratarse de un año con dos citas electorales. Y lamentan que las administraciones no apuesten por las zonas industriales del Bierzo, como lo hacen con Villadangos. Las administraciones tienen que apostar por la comarca del Bierzo, tienen que beneficiar o procurar beneficiar, como están haciendo el polígono de Villadangos, a las empresas de la comarca o a empresas de fuera que se pueden instalar en la comarca, por dándole unas medidas y unas infraestructuras necesarias para que puedan ejercer su trabajo. Debe estar mejor conectado a las vías principales. Yo no sé por qué ya no se plantea seriamente y se pone sobre la mesa el poder unir ese polígono industrial. Una discriminación más apuntan que confirma que la transición en la comarca no está siendo justa. Vamos hasta los tribunales porque el juzgado de lo penal de Ponferrada convoca para los días 20 y 21 de febrero juicio oral contra la alcaldesa de Favero, Maripaz Martínez Ramón, por presuntas irregularidades administrativas en contrataciones. El caso, según informa Diario de León, fue instruido por el juzgado número 4 y se inició después de una denuncia del entonces concejal de Ciudadanos, Andrés E. Pérez, hoy en las filas del Partido Popular. La regidora de Favero ya fue absuelta en otro proceso por delito electoral y prevaricación administrativa tras una denuncia del presidente de la Junta Vecinal de San Pedro de Paradera. La Fiscalía de Ponferrada pide tres años de cárcel y 94.000 euros a tres acusados por un delito de estafa en la compra de ropa y material deportivo. Según la acusación pública, estafaron a la víctima haciéndoles creer que eran solventes, sin embargo, compraron material por valor de ese dinero y luego lo vendieron, quedándose con los beneficios y sin pagar a su acreedor. Los hechos se remontan a los años 2013, 2014 y 2015. El juicio se va a celebrar a partir de lunes en la audiencia provincial. En Página Política Municipal, el alcalde de Ponferrada dice que el procedimiento abierto por la agencia tributaria sobre el IVA pagado por la disolución de Pongesur entra dentro de las actuaciones normales del organismo. Olegario Ramón apuntó esta mañana estar completamente convencido que las acciones ejecutadas por el consistorio con el asesoramiento correspondiente son las correctas y que el procedimiento abierto por el Ministerio de Hacienda se cerrará sin consecuencia alguna. El regidor también dijo que el tema será utilizado como fuego indiscriminado ante la próxima contienda electoral. La Junta Local del Partido Popular en Ponferrada pide al alcalde que exprese su opinión sobre las modificaciones legales que afectan a los delitos de sedición, malversación o las rebajas de pena derivadas de la ley del CSI. El PP asegura que mayoritariamente son rechazados por la ciudadanía y que el alcalde debería tener esta tarde el coraje de decírselo a la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno Isabel Rodríguez que estará en Ponferrada. Más cuestiones políticas municipales. El grupo municipal del Partido Popular de Cubillos rechaza el presupuesto municipal para el 2023 y lo califica como decepcionante, paralizante e irreal. En un comunicado lamentan que el gobierno socialista sea incapaz de dar un mínimo alivio al bolsillo de los vecinos con una bajada de impuestos, una cuestión que ha convertido Cubillos del SIL en un ayuntamiento que asfixia a los ciudadanos sometiéndolos a una enorme presión fiscal. Afirman que por responsabilidad no pueden apoyar unos presupuestos que no cumplen con los principios básicos de unas cuentas públicas como son garantizar la sostenibilidad de la hacienda y la estabilidad económica, potenciar la política social creando mecanismos de protección que garanticen el bienestar de las familias y acelerar el crecimiento económico y la generación de empleo. Hacemos un alto en este tiempo de Noticias de la Ocho Vierzo y retomamos en un instante la información. Vamos ahora a hablar de la Olimpiada Provincial Matemática, lo hacen los compañeros desde la Ocho León. Determinar todas las parejas de enteros, n y k, tales que n es mayor o igual a 2, k mayor o igual a 1, y el conciente de n elevado a k más 1 menos 1 entre n elevado a k menos 1 es un número entero. Este es solo uno de los problemas que deben resolver los participantes en la Olimpiada Matemática, una prueba en la que es fundamental el entrenamiento. Si tenemos conocimientos técnicos de carrera, vamos a correr mucho mejor. Si entrenamos la carrera, vamos a correr mucho mejor y a ser capaces de competir. Pues en casa sí que hacer problemas y demás otras Olimpiadas, porque eso siempre ayuda para saber qué tipo de problemas te van a preguntar, qué vas a tener que hacer, mirártelo un poco. Pero en las matemáticas, como en otros ámbitos, los expertos también tienen sus áreas favoritas. En general, sucesiones y así, sí que me gustan. Lo que menos me gusta es la geometría, se me da, bueno, mejorable. Progresiones y demás, aritméticas, geométricas, no se me dan muy bien, pero luego la trigonometría pues me gusta bastante. Despertar vocaciones científicas y descubrir a los alumnos de ESO y bachillerato que con conocimientos básicos matemáticos son capaces de resolver problemas complejos, son los objetivos básicos de esta Olimpiada en la que se compite sentado. El problema se las traía. Asprona Bierzo pone en marcha su primer curso de asistente personal del 23 de enero al 3 de febrero. Cuenta con 15 plazas y es gratuito, estando dirigido principalmente a residentes de los municipios del Bierzo Alto y Brañuelas. El curso está organizado en ocho módulos para cubrir las competencias y conocimientos que necesita un asistente personal, una nueva figura laboral que posibilita a las personas con dependencia llevar una vida independiente al mismo tiempo que promueve su autodeterminación, autonomía personal y toma de decisiones. En unos minutos hablamos, en unos instantes mejor, de cultura. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. A lo largo de 2022, más de 23.000 personas disfrutaron del Museo Fábrica de Luz, Museo de la Energía, lo que representa un incremento del 20% sobre el año anterior. El museo también presentó la programación cultural para este 2023, que tiene cinco exposiciones temporales, dos novedosas relacionadas con la ciencia, la biología y la minería. La fábrica de la luz brilla con fuerza. Después del recuento, el balance general que el Museo de la Energía ha hecho del 2022 refleja un aumento de visitantes de más del 20% con respecto al año anterior, que ya dibujaba una línea ascendente. A lo largo del 2022, más de 23.000 personas pasaron por la fábrica de luz, Museo de la Energía. Esto representa un incremento del 20% sobre el año anterior. Esto supone recuperar cifras anteriores a la pandemia. Destaca el incremento de las visitas escolares. En cuanto a la procedencia de quienes lo visitan, Castilla y León se posiciona en primer lugar, seguida de la Comunidad Autónoma de Madrid, Galicia, País Vasco, Asturias y Cataluña. Además, hay que subrayar el reconocimiento al patrimonio industrial, al declarar la antigua central como bien de interés cultural. Es un premio a la recuperación, la conservación y la divulgación del patrimonio industrial e inmaterial. Para este año, las temáticas girarán también en torno a los dos ejes principales, la divulgación científica y el patrimonio industrial. Cada mes se organizarán actividades culturales relacionadas con efemérides. En el mes de abril, por ejemplo, con el Día del Libro, o el 80 aniversario de Julio Lazurtegui, que también tendremos actividades culturales dedicadas a esta efeméride. A lo largo del año habrá cinco muestras temporales. Con un público infantil y familiar muy fidelizado, el objetivo ahora es atraer a un público adolescente y más adulto. Pues en unos instantes vamos a hablar de deporte, de la sociedad deportiva Poumferradina, que ya está en Tenerife, donde mañana se enfrenta a un equipo local que luce dos puntos más solo en la clasificación de segunda división. Y también de la competición de hockey del Benviver Hockey Club, que vuelve a la misma con un desafío importante, se enfrenta al segundo clasificado mañana, el Alcoventas de Madrid. En Opticalia, gafas mango para todos desde 99 euros con cristales antirreflejantes, solo en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Carnicería Al Punto abre sus puertas tras 20 años de experiencia con productos de primera calidad de las montañas del Bierzo, como ternera ternavi o chuletón de vaca premium. Variedad en sus elaborados, hamburguesas, cachopos, pinchos morunos y mucho más, acompañado de los mejores embutidos ibéricos y cecina de león. Al Punto, tu carnicería de confianza. Al Punto, tu carnicería de confianza. Al Punto, tu carnicería de confianza. Lo cotidiano es lo que permanece en tu vida. Un mapa vivo que ha permanecido a lo largo de la historia. Un paisaje que permanece en tu retina, el Bierzo. Una villa, un paraje, una viña, una forma de elaboración y de cuidado que hace que cada tierra tenga su propia personalidad, que sea única. Un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir. Es inimitable. Denominación de origen Bierzo. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. Nova Vida. Cuidamos de los que más quieres. Desde la noche de ayer está en Tenerife la Sociedad Deportiva Ponfradina que mañana se enfrenta al conjunto de Luis Miguel Ramis. Es el partido inmediato que tiene el conjunto Blanco Azul. Por lo tanto, para David Gallego es el más importante. Es el partido que nos puede dar la posibilidad de sumar otra vez tres puntos. Por lo tanto, le damos la importancia que tiene cada partido. Es el más importante porque es el siguiente. Independientemente de la situación que esté. Porque luego el hecho de que venga luego el Eibar aquí no por esa situación va a ser menos importante o nos va a dar igual no ganar. Evidentemente que los rivales que tenemos cerca y en puntos son tres puntos que puedes ganar tú e indirectamente dejan de ganar ellos. No tienes que esperar a su partido. Pero por lo demás, creo que son importantes. Cada semana los tres puntos, como digo yo, que pone la federación y vamos a ir a por ellos. En tercera federación. Un partido, repite en casa. Primera jornada de la segunda vuelta en el grupo octavo para el Atlético Benvibre. Los de Miguel Ángel Miñambres se juegan avanzar en la clasificación ante el conjunto de la Virgen. Comienza la segunda vuelta. El técnico también hace un balance medianamente positivo de la primera vuelta que cerraron ganando al Júpiter en casa 2 a 0. Otro derbi contra la Virgen. Un equipo que está arriba. Un muy buen equipo. Pero bueno, ahora lo enfocamos todo también con más confianza y con más felicidad interna. Y eso nos hace también estar más confiados. Bueno, un aprobado. Con muchas dificultades en muchas fases de la temporada. También por una plantilla corta y con muy poco, no sé si suerte o fortuna, nada nos ha sonreído durante tramos. En baloncesto doble salida para los principales representantes de la comarca del Bierzo en el básquet. El conjunto de la clínica Ponferrada Sociedad Deportiva Ponferradina tiene partido mañana en Navarra ante el Club Baloncesto Navarra. Segunda salida consecutiva para cerrar el tercer partido en ocho días. Y el pajariel Benvibre también tiene salida para jugar en la cancha del IDK. Y comienza de nuevo, o se retoma la competición en la Hockey Liga Plata Femenina con viaje para el Benvibre Hockey Club. Desafío para el plantel de Carlos Figueroa que se enfrenta al segundo clasificado, el Alcobendas. A sabiendas de que el partido en Alcobendas va a ser un partido muy complicado. Un equipo muy físico que va en segunda posición a cuatro puntos nuestros. Pero que nosotros si lográramos puntuar en Alcobendas daríamos un golpe de efecto en la competición. Y tendríamos que hacer un partido serio. Luego hay un handicap que es que la pista es muy grande. Es un 22x44 que se ubica muchas veces en las jugadas. Y digamos que las líneas se separan muchísimo y a veces es complicado jugar. Nova Vida. Les ha ofrecido la información deportiva. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología. Bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo. Agua en óptimas condiciones. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada del sábado es de cielo cubierto con posibilidad de lloviendas probables en las zonas de montaña. A lo largo del día esa nubosidad tenderá a desaparecer. No hay muchos cambios, además, en el tiempo porque se siguen presentando nieblas, temperaturas en ascenso, heladas débiles dispersas y viento del suroeste. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Ganadora en el último sorteo de lotería primitiva. 1, 13, 19, 24, 43 y 46. Complementario el 20. Reintegro el 2. Y el número premiado en el último sorteo de la 11 fue el 70.852. Muñeca Rotas de la benvivrense Blanca Porro vuelve de nuevo a la Casa de las Culturas de Benvivre. Esta muestra ya se vio en ese espacio cultural por primera vez en el año 2009 y ahora los que la deseen pueden volver a disfrutar de un trabajo excepcional desde hoy y hasta el 27 de enero. Muñeca Rotas combina fotografías y otros elementos que sensibilizan a la población que acude a visitarla sobre la complicada realidad que atraviesan las mujeres víctimas de violencia de género y la extrema dificultad que implica para ellas poner fin a esta situación. Y nos vamos a despedir desde el campus de Ponferrada con otra nueva exposición fotográfica que se inauguró en la jornada de León correspondiente al séptimo certamen de fotografía urbana de la Cámara de la Propiedad. Con ella se quedan. Actualizamos la información a las 20 horas. Que pasen la mejor tarde posible. El séptimo certamen de fotografía urbana contemporánea leonesa ya tiene ganador. Es Rubén Fernández de Baro. La obra se llama Limitrofe y se expone en el campus de la Universidad de Ponferrada. En total, más de 400 fotografías de más de 180 artistas participaban en este concurso cuya temática se centra en los espacios urbanos leoneses. Con esa temática de foto urbana nos vamos a encontrar unas visiones muy variadas. Street photo, foto arquitectónica o de paisaje. Se admite todo tipo de fotografías. Puede estar retocada, sin retocar, cualquier técnica es válida para participar en el concurso. En blanco y negro, compuestas o con técnica de multiexposición, como esta, la fotografía ganadora del certamen. Es una mezcla de lo urbano y lo rural muy equilibrada, con una composición muy cuidada. La exposición muestra 25 obras seleccionadas del total y se puede visitar hasta el próximo 10 de febrero. Ya está convocada la octava edición. ¡Gracias! 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 Gracias.